El glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico, las fiebras del nervio óptico van a comenzar a morir de forma muy lenta e insidiosa, con lo cual el paciente no va a detectar nada hasta que la enfermedad esté muy avanzada, porque se va a ir estrechando el campo visual de forma progresiva hasta que al final el paciente va a ver como si estuviese mirando a través de la mirilla de una escopeta. El problema de esta enfermedad es que no avisa, produce una ceguera indolora y al paciente no se le pone el ojo rojo, no pica y además nosotros no podemos actuar modificando la alimentación, la bebida para bajar la tensión, es decir, el único factor de riesgo conocido es el tabaco y el problema es que cuando el paciente detecta la pérdida de campo visual es en la mayoría de los casos irreversible, por eso es una enfermedad en la que el diagnóstico precoz cobra tanta importancia, ¿por qué? Pues porque las pruebas que se deben realizar para detectar un daño incipiente son pruebas incruentas, que no llevan más de 5 o 10 minutos el hacerlas, son una OCT del nervio óptico, la OCT es una prueba en la que vamos a detectar que esas fibras del nervio óptico están bien o bien han comenzado a descender o a morir, en ese momento empezaremos con gotas, las gotas normalmente se ponen una o dos veces al día y consiguen frenar el avance de ese glaucoma, de esta enfermedad, si eso no fuese suficiente tenemos más escalones, pero al principio es una enfermedad cuya escalera es reversible y llega un momento en el que esa escalera no nos permite bajar sino solo subir, hay también cirugías, una cirugía en la que se ponen válvulas y pequeños implantes para facilitar bajar la tensión y en casos más agresivos otras cirugías que a su vez son más agresivas, también la importancia del diagnóstico precoz es que el glaucoma es una enfermedad con un gran componente genético, esto que quiere decir que si tenemos familiares, padres, abuelos con glaucoma debemos empezar a controlar esa tensión a partir de los 40-50 años, porque el componente genético es tan importante que muchas veces antes de tener ningún tipo de síntoma vamos a ser capaces de detectar esa enfermedad y frenarla.